Están a la decisión, todavía se está demorando, diríamos, porque la decisión la iban a tomar el lunes, pero bueno, se ve que está medio, diríamos, dividida la cosa, por el hecho de que, si bien nosotros estamos un poquito flojos en lo que es infraestructura de lo que es hotel y eso, por la magnitud del evento, en el tema de lo que es pista, bueno, estamos con mejores condiciones con el que, diríamos, que es Buenos Aires, que es el segundo circuito, o el primero, diríamos, de los dos, y bueno, todavía la decisión no la han comunicado, si a lo mejor capaz que la tienen tomada, pero nosotros seguimos trabajando, pero bueno, estamos en una, diríamos, en el aire todavía, sería la inauguración, más allá de que no tendríamos público, porque el evento es sin público, pero bueno, sería la inauguración del circuito con un sudamericano, que para nosotros sería muy bueno, pero esperemos a que se definan, y bueno, para seguir trabajando, o bueno, o para ver cómo seguimos. Es una carrera sudamericana de ROTAC, así que es un evento de lo que nosotros podemos llegar a aspirar, uno de los más prestigiosos, así que sería muy bueno para que quede inaugurado con esa carrera, pero bueno, todavía estamos sin novedades. Y la lista de pre-inscripto era, creo que algo de 190 y pico pilotos, así que, más allá de que después tienen que terminar de confirmar todos, pero yo creo que es un evento de más de 150 karting seguros. Estamos esperando, diríamos, la confirmación, porque después hay que presentar todos los protocolos, todo para que quede, diríamos, todo bien como tiene que ser, pero bueno, no queremos adelantarnos nada, porque como no está la confirmación, todavía no podemos hacer ningún trámite para adelante. Pero la verdad que hemos tenido muy buen apoyo y, bueno, toda la comunidad está interesada, diríamos, más allá del que no va a poder ver la carrera, pero bueno, de alguna forma lo vamos a ver, si es que se hace acá, cómo se puede transmitir o de qué forma lo puede ver el tema después del público.